Música 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 Me han solicitado preparar un pequeño texto que sirviera de preámbulo en la entrega a nuestro amigo Rafa del XXVII Premio de Artesanía y Patrimonio Villa de la Rotava. La idea ha sido escribir algo sencillo, con muchísima humildad y, sobre todo, con el respeto que debemos demostrar a uno de nuestros más grandes creativos de nuestra artesanía y, más concretamente, de la artesanía del torneado de madera. Lo que está claro es que con la lectura de este texto no le vamos a regalar nada a Rafa, porque ahí está su obra y su trabajo alrededor del mundo de la madera. Lo de Rafa, su trabajo, su obra, su aportación a nuestra artesanía no ha sido solo cosa del pasado, ni siquiera lo es solamente del presente, sino también lo será del futuro. Digo del futuro porque esta será la responsabilidad que debemos tener con lo que podrá ser un proyecto educativo, divulgativo y productivo de nuestra industria artesanal y, más concretamente, de la industria artesanal del torneado de la madera que pronto se llevará a cabo. Para entender el significado y el porqué de este proyecto futuro, que desde la Asociación Cultural Pinolere se quiere desarrollar, le queremos comentar antes algunas cosas que creo nos ayudarán a entender un poco más el extraordinario legado que nos ha dejado Rafa, con su trabajo y su creatividad. Fue ya hace varios años cuando me encontré con Rafa Saigí en uno de los establecimientos de la empresa Sagrera Canarias, buscando unas lijas para utilizar en sus trabajos de torneado de madera. Ahí nos presentamos y empezamos a entablar una amistad que poco a poco fue creciendo alrededor del mundo del torneado de la madera. Que si aquel torno, que si este no, que si aquella lija, que esa no, que si esta gubia, que esa no era, y así con muchos detalles y herramientas en cuyas conversaciones les aseguro que aprendí yo más de él que él de mí. En esas conversaciones descubrí a una persona extraordinaria, directa e íntegra como pocas he conocido, pero también pude ver a un artista y artesano del torneado de la madera inusual, creativo y con una visión que sin duda hacía del torneado de la madera una actividad que iba más allá del buen manejo de una gubia y de conocer los entredichos de ese instrumento llamado torno, que él mismo manejaba haciendo que sonara esa buena música cada vez que la madera desprendía virutas con el vaivén de las gubias. Paso a dar lectura del acuerdo plenario adoptado por el 17º Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de octubre de 2020 en relación con el escrito presentado en este 17º Ayuntamiento por la Asociación Cultural Pino Lere, Proyecto Cultural, para la concesión del 17º Premio de Artesanía y Patimonio Villa de la Orotava, a título póstumo al artesano de madera don Rafael Saigui Domínguez. Por el señor alcalde presidente, se pone en conocimiento de los miembros de la corporación la propuesta formulada por la Asociación Cultural Pino Lere, Proyecto Cultural, en orden a que el 17º Premio de Artesanía y Patimonio Villa de la Orotava 2020 le sea otorgado a título póstumo al artesano tornero de la madera Rafael Saigui Domínguez. Nacido en 1957 en Santa Cruz de Tenerife, residió desde 1984 en la Orotava. Comenzó a tornear en el año 1997. Después de unos años, con mucho ensayo y error, obtuvo el diploma de artesano tornero en el año 2004. Saigui no faltaba su cita en Pino Lere y en muchas ferias realizaba demostraciones de torneado y exposición de piezas. En el año 2009 organizó, junto a la Asociación Cultural Pino Lere, Proyecto Cultural, y con el patrocinio de Sagrera Canarias S.A., el primer encuentro de torneros de la madera de Tenerife. Es a partir de este evento donde se da a conocer al público de Tenerife el torneado creativo de la madera, tanto en las ferias regionales 2009, 2010 y 2011, como en las siguientes ferias de Pino Lere, 2009 a 2018. Y en 2017 se realizó el encuentro internacional de torneros de madera. Evacuado el perceptivo dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Otros, celebrada el 20 de octubre de 2020, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, acordó aprobar la concesión a título póstumo del 17º Premio de Artesanía y Patrimonio Villa de la Orotava 2020 al artesano tornero de la madera Rafael Saigui Dominguez. Esto no estaba planificado para ser así, sino para hacerlo con Rafa estando aquí, presente. Pero la vida es, bueno, una ruleta que gira y que se para cuando se para. Yo, desde luego, aparte de sumarme a las palabras que José dijo antes, yo creo que muy acertada y muy descriptiva de la personalidad que Rafa tenía, tornero, artesano, cuidador de nuestras tradiciones y muy buena persona. Que le doy más valor a eso a todos, del resto, a muy y muy buenas personas. Siempre servicial, siempre atento, como servidor público que era también, conocido también por muchos, por Rafa, el del consorcio, que era como mucha gente, pues había tenido contacto con él durante tantos años. Cualquier llamada, cualquier gesto, siempre estaba a la orden para lo que fuera. Un hombre, como antes dije, serviciario y que tenía el don de caer bien a todo el mundo. Cuando, desgraciadamente, esa ruleta de la vida paró, todos sentimos que una estaca se nos había clavado en nuestro corazón, porque habíamos perdido de una forma o de otra a alguien con el que mantuvimos una relación muy íntima, personal y constructiva. Desde el mundo de la artesanía y en estos momentos tan duros que el sector artesano está ahora pasando, pues vaya también esto como un clamor de reivindicación de que el sector artesano siga vivo, con pandemia o sin pandemia, pero que siga vivo. Este año, si Dios quiere, tendremos feria y ahí ya tendremos ese recuerdo especial efectivo de que Rafa, su presencia, no física, pero su presencia de corazón y alma, sí esté. Yo te quiero agradecer, Fátima, que hayas aceptado esa propuesta que Pinolere hace, acertada, que me la hizo saber desde hace bastante tiempo atrás, de crear un aula de formación con el nombre de Rafa, porque seguro que es lo que hubiera querido, que su trabajo, su coyuntura, su ilusión, sus manos, su buen saber, se proyecte con generaciones futuras. Ahí estará en un sitio privilegiado y, desde luego, el ayuntamiento, como no podía ser de ninguna otra forma, ayudará, colaborará y pondrá el granito de arena que haga falta para que esa gran montaña de ese aula abierta, Rafael Saigí, esté abierta. Desde luego, sin su presencia física, pero es un orgullo para ti, Fátima, y para tu familia haber compartido la vida con una gran persona, gran padre, un hombre con el que se podía contar siempre y un artesano de pro. Nos hizo conocer a todos el mundo del tornero que era. Guardó en casa un recuerdito de él, de un pequeño trompito que me hizo arriba y me dijo, guarda, ahí lo tengo en casa guardado, de la feria en la que hicimos el encuentro internacional. Pero aparte de ese trompito que él hizo, lo tengo guardado aquí dentro. Para siempre, un recuerdo de respeto, un recuerdo de honor y un recuerdo especial para lo que Rafa ha significado, no solamente para el mundo de la artesanía, que fue mucho, sino para la orotaba en sí. Proyectó nuestro municipio fuera también, con esa paciencia, con ese buen saber que siempre tuvo. Felicitarles y su recuerdo va a pervivir en todos nosotros para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!